Hola, soy Alberto Ramírez, Cardona, alcalde de Cimetría y Bolívar. Estaremos en Santa Rosa acompañando a Delmar Burgos en las ferias. Invito a toda la gente cimiteña, a todos los corregimientos, Monterrey, San Blas, que tenemos nuestras mejores ganaderías aquí en este municipio. Vamos a competir con los santarroseños y vamos a ganar queriendo Dios. Allá nos vemos.